¿Qué es lo que se ha hecho en el municipio? La presencia de los propios propietarios. Así que a partir de hoy en Surco no van a haber más grúas abusivas. Eso no significa que usted amigo vecino puede estacionarse donde quiera. Si usted se estacionó en una zona prohibida le va a caer una fuerte multa porque tenemos que mantener un orden en nuestro distrito. Pero ya no va a ser esas grúas abusivas que nos ha traído malos ratos a todos. Este es parte del nuevo enfoque del municipio, del municipio que está de tu lado, a tu servicio, no el vecino al servicio del municipio. Y en los próximos días iremos anunciando otras formas como el municipio va a ayudarte para que en esas emergencias que todos tenemos, que estemos de tu lado para ayudarte y de esa manera todos los surcanos podamos tener una mejor vida.